Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy ensalada colorida con muchos sabores en una sola preparación. Es tan deliciosa que la vas a querer comer todos los días. Voy con el paso a paso. Por acá tengo 100 gramos de tocineta cortada. La llevo a un sartén a fuego medio y la voy a sofreír por unos 3 minutos sin agregarle aceite. Ella se freirá en su propia grasita. Y ya lista, reservo. En el mismo sartén agrego una cebolla cortadita y sofrío un poco. Por un par de minutos agrego un pimentón rojo. Mezclo bien y sigo sofriendo hasta que la cebolla se cristalice y el pimentón haya cambiado de tonalidad. Y ya listo, reservo. Ahora voy con el aderezo. En un bol vierto 150 gramos de mayonesa. Agrego el pimentón y la cebolla. Agrego la tocineta salteada. Esto le dará un sabor espectacular. Agrego también cilantro al gusto, bien picadito. Sal al gusto. Y mezclo perfectamente para integrar todos estos ingredientes. Y reservo. Ahora a montar la ensalada. En un bol agrego lechuga al gusto. Esta está lavadita y desinfectada. Unos 12 tomaticos cherries lavados y cortados en dos. 150 gramos de maíz dulce. Esto es lo que vienen en lata. 5 aceitunas cortaditas. 20 huevitos de codorniz. En mis videos conseguirás como coserlos y pelarlos fácilmente. Y acá tengo un aguacate. Que lo dejé de último para que no se me oxide. Lo corto en cuadritos. Me ayudo con una cuchara para extraerlo. Y lo agrego completo. Después de tener todo junto, es el momento de agregar el aderezo. Mira que cosa tan rica. Ahora con la ayuda de dos tenedores y con mucho cuidado para no maltratar el aguacate. Mezclo suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Ahora a servir. Y mira nada más esta delicia de ensalada colorida. La puedes acompañar con la proteína que más te guste. De verdad que es una ensalada supremamente deliciosa. Si te gustó, comparte y comenta. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta riquísima preparación. Nos vemos en el próximo video.